La relación de los famosos y el vino Han hecho ediciones especiales Limitadas y especiales Está Messi Sí Sí, indiscutible Está Gallardo Maradona tuvo su vino también Incluso tenía un vino Tetra ¿Maradona? Sí, Maradona Mirá vos, no sabía Pero son... Las ediciones de Maradona fueron ediciones limitadas nomás Y algunos otros futbolistas Los que quisieron ya estar más dentro de la industria Ahí estamos viendo imágenes del vino de Maradona El periodista Jorge Rial tiene un vino Cualquier Florencia de la V Tinelli Tinelli tiene ya un proyecto que... Es otra cosa Tiene una bodega Los hinchas de Boca, Flacosquiavi también tiene su vino Marcelo Gallardo, el exdirector de River Director técnico de River El caso de Pedro Aznar que dice que tiene toda una colección de... Y él, este... Ricardo Arjona también Me encanta el nombre... ¿Cómo era el nombre? El vino de Ricardo Arjona Que ya se los digo Santo Picado Santo Picado Sí, y los varietales más elegidos Que más eligen los personajes para... Justamente para hacer su vino Son... Las cepas Son Malbec, Cavermes Aveñón La mayoría La mayoría de La mayoría es más lec